¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Dierso González y les quiero compartir esta canción que es súper linda. Espero que les guste. Entiende necio corazón, que no ves que le haces daño. Déjala vivir en paz. Vete a molestar a otro lado. Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura. Ella se debe enamorar de quien la trate con ternura. De patanes ya se ha cansado. Tu lugar ya está ocupado. Ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella, como ella. No estorbe su camino y dejarla que duele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien como ella, como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella. De patanes ya se ha cansado. Tu lugar ya está ocupado. Ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella, como ella. No estorbe su camino y dejarla que duele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien como ella, como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella, como ella. Saludos. Saludos.